Foto de Twitter en medio del anuncio oficial del elenco de Star Wars Episodio 9 y envuelto por la euforia de los fanáticos sobre el regreso confirmado de Mark Hamill, quien probablemente aparezca como el fantasma de Luke Skywalker y Billy Dee Williams como Lando Calrissian, además de la aparición de Carrie Fisher, quien será utilizada para interpretar a Leia Organa. De acuerdo con sitios especializados, este anuncio marca que la saga de Skywalker, que fue lanzada en las pantallas de todo el mundo desde 1977, terminará con la película en 2019, Meet the Cast of Star Wars, Episodio X. Beginning Filming Next Week Abrams agregó que las imágenes de Fischer reutilizadas eran necesarias para una conclusión verdaderamente satisfactoria de la saga de Skywalker, lo que terminó de confirmar los rumores. 2. La saga de Skywalker 3. El final oficial de esa historia épica, entonces, es un hito trascendental en la historia de Star Wars. Y aunque se espera que no sea el final de la franquicia, debido a que se han confirmado nuevas trilogías, sí se espera que la historia clásica, tal como se conoce, termine con esta entrega. Con información de Masable ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!